¿Qué piensas tú? ¿La edad es algo que se experimenta en el cuerpo físico? ¿O también se experimenta en la mente? Personas de 60 que se sienten de 40, personas de 40 que se sienten de 60, gente que a sus 70 se sienten con capacidades de aprender cosas nuevas, de experimentar, casarse otra vez, estudiar. Gente que a sus 50 siente que ya vivieron lo que tenían que vivir. Si no estudié, no estudié, ya estoy muy viejo o muy vieja. Ya perdí muchos años. Me duele aquí, me duele allá, acá. Eso es por los años. O expresiones como, me cayeron encima los años. ¿Qué tan ciertas son esas expresiones? ¿Cómo podemos ver la edad desde el punto de vista de la espiritualidad para tener una experiencia de vida más provechosa, una vida más larga? Bueno, lo que te voy a decir proviene de literatura que también está basada en la ciencia y, por supuesto, algunos puntos que son más espirituales. A finales del siglo pasado, la ciencia comenzó a descubrir que el ser humano es capaz de retroceder su edad fisiológica hasta 15 años atrás. Bueno, esto es ciencia, no me creas. Puedes buscar más información. Así que en este episodio te quiero compartir tres de esas formas en la que podemos comenzar a revertir la edad de nuestro cuerpo y así rejuvenecerlo. Voy a compartirte algunas ideas que son muy puntuales y quizás necesitas anotarlo. Así que ten en mano ahí tu hojita, tu lápiz y si estás listo o lista, comencemos. Te cuento que llevo un corto tiempo practicando esto de modificar la percepción que tengo de mi edad y que, bueno, este año hablé con mi familia, con mis amigos para que no me felicitaran el día de mi cumpleaños, que yo no lo iba a celebrar ni nada por el estilo porque poco a poco quería comenzar a desvincularme de un número. Y bueno, yo sé que a algunos de ellos les pareció ya Natalie, bueno, se tostó. Ya sí que enloqueció. Y puede sonar un poquito exagerado y hasta loco, pero sabemos que los locos podemos vivir un poquito más tranquilos, ¿verdad? Esta idea me pasaba por la cabeza hace un par de años porque, en el caso mío, no recuerdo algunas fechas, por ejemplo, siempre ando preguntándole a mi marido si fue un 24 o fue un 26 que nos casamos. Y bueno, pensé, debería sacar provecho de esto, olvidando si estoy cumpliendo 35, 36, 37 o 38. Y poco a poco, desvincularme de ese número y desvincularme de lo que creo que comienza a pasar cuando uno llega a ese número. Y bueno, no se trata de olvidar, por ejemplo, que yo nací un 5 de octubre. En verdad, no me interesa olvidarlo. El no celebrarlo es solo por cuestión de desvincularme de cuántas vueltas ha dado el sol después de ese primer 5 de octubre. Así que este 5 de octubre traté de no colocar nada en las redes. Así que por ese lado se me hizo muy fácil. En casa no hicimos nada. Le dije a mi esposo que podíamos celebrar cualquier otro día, pero que yo quería desvincularme de mi edad. Así ir trabajando en lo que se supone que debería estarle pasando a mi cuerpo a esta edad. Según la información que yo he recibido del exterior, de la sociedad, que te dice que cuando vas entrando a cierta edad van sucediendo ciertas cosas. Comienzan a decirte, bueno, no, cuando ya tienes 55 te sientes de tal manera. Bueno, cuando tengas 60 ya tendrás menos sexo, vendrán los achaques, te dolerán los huesos, tendrás menos colágeno, ya no tendrás tantas energías y esto y esto y esto y esto y tu conciencia absorbiendo todo aquello, que luego se repite y por supuesto se convierte en la realidad. Sé que mi conciencia está llena de esas cosas y por eso estoy tomándome el trabajo de sacarlo, de hacer lo que está en mis manos para que mis células se adapten a una nueva información, la información que estoy eligiendo conscientemente, no la información que me dijeron que yo tenía que tener, a veces con malas intenciones. No puedo decirte que he visto cambios drásticos en mí, a pesar de que soy una persona que aparenta menos edad de la que tiene. En verdad no es tan difícil para mí porque tengo esa creencia y mi cuerpo la refleja, pero sé que poco a poco mi cuerpo y mi mente están respondiendo la instalación de la nueva creencia de que todos mis órganos se comportan con la salud y la energía de hace muchísimos años atrás. Y bueno te comparto esto porque si tienes ya un tiempo en este podcast te habrás dado cuenta que yo he mencionado varias veces que tengo la promesa para mí y para el que me escuche de decir solo cosas que yo esté probando o experimentando. Así que bueno veamos cómo es eso. ¿Por qué científicamente podemos hacernos hasta 15 años más joven de lo que somos ahora? ¿Qué es la edad? ¿Qué significa envejecer? Sabemos que los seres humanos no envejecemos todos a la misma velocidad y la velocidad del envejecimiento de una persona puede medirse por tres factores. Esto es muy importante, escucha esto. Factor 1. La edad cronológica. Muy fácil. Esa es la edad que se determina por el número de veces que la Tierra le ha dado la vuelta al Sol desde que tú naciste. Eso no se puede alterar. Es así porque es una ley física que la determina. Estamos en la Tierra y en la Tierra van a dar la vuelta sobre su eje alrededor del Sol. Se tarda un año. Y el año aquí en la Tierra se miden 365 días de 24 horas. Así que ni modo. Tu edad cronológica es eso. Esa no la puedes cambiar y no nos interesa. ¿Y sabes por qué no nos interesa? Porque esta es la que menos afecta. Así que vamos al factor número 2. La edad biológica. Atención a esta. Esta se determina por el funcionamiento de tus órganos. Los médicos miden esa edad por los biomarcadores. O sea, por cómo están tus números. Tus números en la presión sanguínea, en la cantidad de grasa corporal, en qué tanto oyes, cómo funcionan tus ojos, tus niveles hormonales, el funcionamiento de tu sistema inmune, cómo el cuerpo está regulando la temperatura, el espesor de la piel, el colesterol, la tolerancia a la glucosa, tu resistencia, tu metabolismo, en fin. Todo eso determina, según la ciencia, qué edad tienen tus órganos, tu organismo. Una persona de 55 años, por ejemplo, que haya cuidado su salud, tanto en su nivel físico como en el nivel mental, puede tener una edad biológica de una persona de 40. Mientras que otra persona, alrededor de 35 que no ha cuidado nada su templo, puede sentirse como una persona de 60, dentro, en su edad biológica. O sea, sus órganos pueden estarse comportando como si ya tuvieran 60 años. Pero, atención aquí. La ciencia dice que no importa qué edad biológica tenga usted en este momento, porque eso se puede alterar poniendo en práctica diferentes principios. Son 10, pero en este episodio yo quiero compartirte tres, quiero que comencemos con tres. Y si ustedes pues muestran interés, en un futuro seguimos el tema. Bueno, el factor número 3. La edad psicológica. Que no es más que la forma en la que tú te percibes. Que tan viejo tú te sientes. Por tu edad cronológica, una persona puede tener 60 años, pero puede sentirse ahora, en este momento, mejor que cuando tenía 30. O sea, se percibe psicológicamente mejor. Y su cuerpo reacciona de la misma manera. La edad psicológica y la edad biológica trabajan juntas. Porque tú ya sabes que el cuerpo funciona con mejor eficiencia. Si la mente se siente feliz. Si tiene pensamientos felices. Así que para resumir esta primera parte, ya sabemos que no podemos revertir la edad cronológica. No podemos cambiar los años que han pasado desde que llegamos a este planeta. Pero sí podemos revertir las cosas que nos indican. Cuál es nuestra edad biológica y psicológica. Y cuando esto se hace y se hace de la manera eficiente, entonces se siente como viajar al pasado. Como si nos metiéramos en esta máquina del tiempo y retrocediéramos 15 años en nuestro organismo. Suena algo que todos queremos, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Por dónde empezamos? Esa es la pregunta. ¿Qué hago? Lo primero es ir a la raíz. Entre la edad biológica y la edad psicológica, ¿cuál es la que debemos empezar a trabajar primero? Simple. La edad psicológica. Hay que comenzar a cambiar la manera en la que nos estamos percibiendo dentro de nuestro cuerpo. Hemos confinado nuestros cuerpos a cárceles que tienen muros invisibles. Porque nuestro cuerpo está muy atado a hábitos, a la forma en la que pensamos. La mayoría de nosotros pensamos y actuamos de acuerdo a cómo se nos ha impuesto a actuar y pensar. Y no hemos cuestionado la visión que tenemos de la vida. Tenemos que reconocer que dentro de nosotros hay patrones de pensamientos, comportamientos. Hacemos y pensamos porque vemos que los demás hacen lo mismo. Fue apenas en el siglo XX cuando la ciencia aceptó la idea de que el envejecimiento es reversible. ¿Pero qué ha pasado con nuestra educación? Libros, publicidad, propaganda, que no nos dicen esto. Nos venden todo lo contrario. Por lo tanto, seguimos sosteniendo comportamientos, pensamientos que proceden de una información errada. Y por eso, seguimos experimentando una armonía en nuestros cuerpos, que se ve en la forma en la que éste se comporta. Pero la física cuántica dice todo lo contrario. Te invito a que estudies más sobre física cuántica. Desde el punto de esta ciencia, el cuerpo está en el plano físico. En el plano físico, predominan el tiempo y el espacio. Y es en el plano físico donde el cuerpo experimenta el envejecimiento. Pero en el mundo cuántico, desde donde brota la materia prima, la materia que forma el cuerpo, fluye desde un campo cuántico. Y en ese lugar, no existe el tiempo ni el espacio. O sea, nuestra medicina y muchas cosas que se venden por ahí, intentan cambiar el mundo físico. Pero el mundo físico es creado del mundo cuántico, en donde el tiempo no existe. ¿Ves lo genial que es esto? Me encanta. Son estupendas noticias. Porque en el mundo cuántico todo es una posibilidad. Existe allí un cuerpo tuyo, obviamente como una posibilidad, donde tú eres muchos años más joven. No estás enfermo o enferma. Tienes vitalidad. Tienes una claridad mental increíble. Imagínate por un momento que tú quieres entrar a ese mundo cuántico. Quieres devolver tu cuerpo 10 años atrás. En donde tú sientes que tenías una buenísima memoria. Fuerza en tus músculos. Quizás estabas más saludable, más flaco, flaca. No sé, sentías que tu cuerpo estaba en su punto. Más energía. Y no tenías esa enfermedad de la que ahora tú quieres deshacerte. Si esto que yo te estoy diciendo fuera verdad, ¿a dónde tú deberías ir? ¿A resolver el mundo físico que nace del mundo cuántico? ¿O ir directamente al mundo cuántico desde donde nace lo físico? Y no creas que estoy invalidando la medicina, la que conocemos ahora. No. Hay casos en verdad que lo primero que se necesita con urgencia es atender lo físico. Pero, ¿qué tal aquellos casos donde se pueden dar el lujo o tener el privilegio de ir a lo cuántico sin prisa, sin ninguna presión porque no tienen ninguna enfermedad? Natalie, ¿qué es eso de cuántico, cuántico, campo cuántico? ¿Qué es eso? Bueno, mira. Esas son distintas formas de ver lo mismo. Es lo mismo que hemos hablado en este podcast muchas veces. La ciencia le llama el mundo cuántico. La espiritualidad le llama el mundo del espíritu. Son solo palabras, pero los resultados son los mismos. En el mundo cuántico no hay objetos físicos, porque solo existen posibilidades. En el mundo cuántico todo está entretejido de manera inseparable. Y como no hay tiempo ni hay espacio, allí tú no tienes que desplazarte a un hospital a cierta hora para que te pongan un tratamiento porque todo está en forma de posibilidad, en un eterno presente. Allí es normal que ocurran los milagros o lo que la ciencia llamaría saltos cuánticos, porque todo está ocurriendo ahora. En ese mundo, tú estás sano, sana, ahora. En ese lugar, tu mente tiene claridad ahora. En este mundo lo que tú deseas que suceda está en forma de partícula, pero también está en forma de onda. Y éstas necesitan, presta atención a esto, es muy importante. Éstas necesitan de tu observación. Para que eso que está allí en ese campo, en ese mundo, que está en forma de una posibilidad, se convierta en algo real. Te lo pongo más fácil. En ese mundo todo existe. Pero solo viene a este mundo físico. Si tú le prestas atención, y luego lo puedas percibir como algo real en tu vida. Tu mente, tu cuerpo son una expresión de este campo cuántico. Por lo tanto, tú puedes cambiar todo de tu cuerpo. Si tú cambias la energía que sostiene ese cuerpo ahora. Ay, Natalie, eso suena medio fácil, pero ¿cómo se hace? Cambiando la percepción. Y este es el punto número uno que quiero compartirte. Aquí está el truco. ¿Sabes por qué? Porque somos lo que vemos. En este momento tu cuerpo es lo que percibe tu mente. Si cambias lo que percibes en tu mente, entonces en consecuencia tu cuerpo cambiará. Todo nuestro mundo está basado en la atención y en la interpretación que le damos a eso que hemos prestado atención. Tú le prestas atención a algo, ¿no? Y luego lo interpretas. Eso es lo que hacemos con todo. Todo el día tenemos millones y millones y millones de impulsos sensoriales. Pero todo eso se filtra. No a todo le prestamos atención. Lo que entra en la conciencia es un número más pequeño. Y aquello que entra en la conciencia será lo que vamos a ver en el mundo físico. ¿Por qué? Porque le habremos prestado atención a esa posibilidad. Y le damos nuestros pensamientos. Y luego lo interpretamos. O sea, nos sentimos de una manera con respecto a eso. ¿Y luego qué pasa? ¿Simple? Vemos el resultado de lo que le prestamos atención y de lo que interpretamos. Vamos a ver un ejemplo. Voy a utilizar mi propia experiencia para ejemplificarlo. Hace unos días atrás, salgo a la parte de atrás de la casa y encuentro ahí a mi esposo. Él está extasiado mirando hacia arriba y me dice que el día está hermoso. Que el día está lindísimo y que él quiere salir porque le encantan los días así. Y es posible que tú al escuchar esto que yo intenté pintarte, te imaginaste un día soleado, hermosísimo, una brisa riquísima, pagaritos cantando, ¿no? De todo. Pero era lo contrario. Era un día súper nublado. Un reguero de hojas secas por donde quiera. Y según yo, esos son días para estar trancado en su casa. Pero según él, son días hermosos para salir y andar. El mismo suceso. Distintas formas de percibirlo, de interpretarlo. Así que, ¿qué es lo primero que hay que cambiar? La percepción del envejecimiento. Los biomarcadores son reversibles. Pero para que eso pueda suceder, hay que cambiar la percepción. Hay personas que se les da la noticia de una enfermedad difícil. Al año mueren. Otras se les da el mismo diagnóstico. Al año se cura. Por supuesto que depende de muchas cosas. Pero estas cosas dependen de las expectativas que tenía esa persona. El que tuvo expectativas de empeorar, seguro empeoró. El que tenía expectativa de mejorar, seguro mejoró. Este principio se resume de una manera fácil. Nos convertimos en aquello que creímos ser. Si tú te crees viejo y enfermo, eso serás. Si te sientes joven y sano, eso serás. Así que vamos a hacer un ejercicio propuesto por Deepa Chopra, quien es doctor en medicina, y es autor de espiritualidad. Y en su libro, Rejuvenezca y viva más tiempo, bueno, que te voy a dejar aquí en la caja de la descripción, si me estás escuchando desde YouTube, por si deseas adquirirlo, él propone el siguiente ejercicio. Cierra los ojos y comienza a tomar conciencia de tu respiración. Floja los músculos de tu cuerpo. Sabes que hemos dicho aquí en otros episodios que una manera de flojar los músculos del cuerpo es llevando la atención a cada uno de ellos y luego ordenarles amorosamente que trabajen en armonía. Por ejemplo, puedes llevar la atención a tu cuello, pensar en él, sentirlo y luego decir mentalmente mi cuello funciona perfectamente en armonía en este momento. Vas a sentir como la energía está allí. Vas a sentir que luego comienza a relajarse. Así puedes hacer con todas las partes de tu cuerpo. Puedes empezar desde la coronilla de tu cabeza hasta los dedos de los pies o puedes al revés empezar desde los dedos de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Esta es una forma de relajar las partes de tu cuerpo, de hacerte consciente de ellas. Ahora que te has relajado, elige la edad dentro de los últimos 15 años que tú quisieras tener desde el punto de vista biológico. O sea, ¿cuál edad que no es tu edad cronológica tú quisieras que tuvieran los órganos de tu cuerpo? En otras palabras, ¿cuál es la capacidad que tú quieres tener tanto en tu cuerpo como en la claridad de tu mente? Supongamos que tienes 60. Entonces elige una edad entre los 45 y los 60. Elige un número. Tómate este momento por hacerlo. ¿Ya lo tienes? Bueno, imagina por un momento que la edad de tu cuerpo puede graduarse con el control del aire acondicionado de tu casa o de tu carro. Bájalo de 60 a 45. Si así lo quieres, imagínalo por un momento. Imagínate que tienes ese control en tu mano y empiezas simplemente a bajarlo. ¿Lo lograste? ¿Así sea por un solo momento? Así es la conciencia. Tu biostato se puede organizar biológica y psicológicamente de acuerdo a la edad que tú elijas. ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo sabemos que funciona? Si tu intención permanece en un punto en particular, tu biostato influirá directamente en tu energía y la inteligencia de tu cuerpo conectada a tu conciencia reaccionará ante ello. Tu intención, o sea, la atención tuya a donde pongas tu atención influirá en tu bioquímica. Por eso es tan, tan importante tu atención. Porque tu atención determina la interpretación que le das a las cosas y en consecuencia así actuará tu cuerpo. Todas las células de tu cuerpo son como soldaditos y esos soldaditos responden a las órdenes del capitán. Tu conciencia es el capitán y ahora tu conciencia, el capitán, está pidiendo amorosamente que esta inteligencia divina reorganice las células de una forma más armoniosa. Los metafísicos dicen que mientras la humanidad siga creyendo que es natural envejecer, que es parte de lo que nos toca vivir aquí, toda la humanidad seguiremos manifestando esa creencia. Tú puedes cambiar la experiencia, la forma en la que tú te desarrollas como humano en esta vida en los años que te toquen, organizando la manera en la que se comportan tus células. Por lo tanto, todos los días saca un momento para ti. Es tu momento privado estar contigo, con tu cuerpo, con tu mente, guiado por tu espíritu. Entra al campo cuántico cerrando tus ojos e imaginando lo que te hemos enseñado en esta actividad. Así comenzarás a ver cambios importantes en la manera en la que se comportan los órganos de tu cuerpo. Pasemos al punto número 2 y este punto es muy importante. El sueño reparador. He recibido algunos correos de ustedes o he visto comentarios en algunos videos sugiriendo que crea algún contenido para dormir mejor. Sé que muchas personas sufren con problemas del sueño y esto suele ser algo desesperante. Es difícil cuando uno no puede conciliar el sueño y al otro día se siente súper cansado, no hay energía y el humor no es el mejor. Por supuesto, esto afecta la forma en la que el cuerpo se desarrolla. Cuando no se duerme bien, no se tiene claridad mental. Se debilita la salud mental y la salud física porque durante la noche el cuerpo se repara y dormir debería ser tan fácil como uno simplemente irse a la cama, apagar la luz, cerrar los ojos y dormir profundamente. Pero no siempre sucede así. Hay personas que sueñan con eso pero todavía no lo logran. Así que aquí te voy a pasar una serie de sugerencias interesantes, sugerencias que propone el doctor Chopra que preparan el cuerpo para el sueño, hacer una rutina, él dice que es muy importante para el cuerpo, para la mente, tener una rutina del sueño. Anota esto porque es lo que él sugiere. En la noche no consumas alimentos pesados, come más tardar a las 7 de la noche y si te es posible da un pequeño paseíto después de comer y en la medida de lo que tú puedes no realices actividades que sean emocionantes, que mantengan tu cuerpo alerta, no lo hagas después de las 8.30 de la noche. Cuando te acuestes, trata de estar en la cama con las luces completamente apagadas entre las 9.30 de la noche y las 10.30. ¿Escuchaste, Natalie? Esto también es para mí, claro que sí. Para las personas que no tenemos la costumbre de acostarnos tan temprano, podemos ir trabajando de media hora en media hora. Supongamos que tú te acuestas a las 12 de la noche, entonces te vas a empezar a acostar a las 11.30. Si por el contrario acostumbras a acostarte a las 11.30, acuéstate a las 11.00. Hazlo así durante una semana y la siguiente semana aumenta una media hora más. Hazlo así hasta que llegues a las 10.30 de la noche. Es preferible, si es posible, darse un baño caliente una hora antes de irse a dormir. Puedes disfrutar de tu baño unos 10-15 minutos de allí. Tomar este espacio para relajarte esto es para mí muy importante. Y si puedes comprarte unos aceiticos esenciales, ve aromatizando tu habitación, un difusor, lo colocas allí una hora antes de dormir. Esto yo lo amo, forma parte de mi rutina. Puedes, por ejemplo, poner música en tu habitación para dormir, claro, a un volumen bajo. Así tu mente va entendiendo que llegó la hora de dormir. No es momento de pensar en todo lo que faltó por hacer, en todas las ideas de cómo hacerte millonario o millonaria, en lo que dijo tu marido, en lo que dijo tu esposa. No. Es momento de dormir. Después de que te bañas puedes prepararte un tececito de manzanilla, algo que te ayude a dormir. Y si tu mente está muy inquieta porque sucedió algo durante el día que te mantiene así, entonces no te vayas a la cama todavía. No intentes dormir. Dedica unos minutos antes de acostarte, hacer alguna meditación, escuchar algún audio que te relaje, algo que te conecte con lo más espiritual. Lea un libro, escucha un audiolibro, evita películas, noticias, series, cosas dramáticas, todo lo que le dé a tu mente material para crear drama, evítalo. Si haces esto y lo extiendes sin parar más de un mes, enseñarás a la mente el placer de dormir, no el sacrificio de encontrar el sueño para poder dormir. ¿Lo ves? Es percepción. Si creas una rutina de placer alrededor de la actividad de dormir, tu cuerpo, tu mente lo va a entender y va a ser un placer conciliar el sueño. El problema está en que si tenemos la percepción de que yo nunca duermo, nunca he podido dormir bien, ay, yo no soy como mi marido que se acuesta y al minuto está roncando. No, tenemos que cambiar la percepción, crear placer alrededor del sueño y así será un placer dormir. Terminemos con el punto número 3 de lo que quiero regalarte. Todos los autores de espiritualidad que he leído hasta este momento dicen lo mismo. una mente joven es una mente juguetona es una mente despreocupada y con buen humor. Así que aquí te viene el punto número 3 la risa. La alegría proviene del espíritu, proviene de una persona que está plena viviendo su momento presente, estar en ese momento, vivir la alegría que ese momento ofrece o vivir el aprendizaje que ese momento ofrece. No tomarse las cosas personales, no tomárselas tan en serio, eso influye en la manera en la que las células del cuerpo están operando. Del otro lado se encuentra el ego, el ego que todo lo quiere controlar, que desea aprobación, que desea poder, que se ofende fácilmente, que es arrogante y que sin darse cuenta cuando hace esto solo está proyectando sus miedos. Mira, las personas que se enferman con facilidad y que por supuesto envejecen más rápido son las que en su mente están creando mucho drama y no les permite disfrutar su vida. Pero cuando uno conscientemente pasa del ego al espíritu es volverse a conectar con nuestra verdadera esencia. La risa es un remedio efectivo que nos regaló Dios del universo de forma gratuita. La risa fortalece el sistema inmune, eleva los umbrales del dolor y alivia la depresión. Pero por otro lado tenemos la seriedad. La seriedad consume la fuerza de la vida mientras que la risa la risa rejuvenece. Tómate el tema de la risa en serio, suelta las ideas rígidas, experimenta la vida con nuevos ojos, mira esto como una increíble oportunidad para vivir todos los años que te resten con plenitud, con salud, sintiendo armonía, satisfacción. Todo esto no está en tus manos. Estas tres cosas no las puedes comenzar a hacer ya. Están en tu control. Tu cuerpo es el lugar que tú estás habitando. Es tu casa. Dale la atención que se merece. Él es quien te permite que tú experimentes la belleza, la belleza de dar un beso, de tocar, de abrazar, de probar una rica comida, de ir a lugares hermosos. Tu cuerpo es este vehículo que está haciendo posible tu experiencia humana aquí en la Tierra. Cuídalo y si sientes que durante estos años has tomado decisiones erradas en cuanto a Él, recuerda que es reversible, que asiento un cambio en tu mente, en la forma en la que tú te percibes, puedes hacer un cambio en tu cuerpo. Por lo tanto, ¿qué te parece si te metes en la máquina del tiempo? Si retrocedes tu cuerpo biológico 15 años. Son buenas noticias, son buenísimas noticias. En este momento estás retrocediendo 15 años en tu cuerpo, pero en tu experiencia, ah, ahí ya los viviste, ahí ya aprendiste. ¿no es esto una maravilla? Ahora tu cuerpo regresa al pasado, pero tus experiencias te dan la oportunidad de elegir mejor. Qué bueno es este momento, qué bueno que nos permite elegir algo diferente, elegir algo mejor. Así que abre la puerta de esa máquina del tiempo y dale a tu cuerpo y a tu mente una mejor experiencia humana. ¡Gracias! ¡Gracias!